La Junta Directiva de la Gimnástica Segoviana vuelve a poner en marcha una serie de iniciativas para seguir atrayendo aficionados a la albuera. Este domingo, antes del partido frente al Sporting Uxama, se ha organizado el Día del Niño. De 4 a 6 de la tarde, los más pequeños podrán conocer a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y además habrá otra serie de actividades. A eso le unimos hinchables, un fútbol inhumano. Este año vamos a meter una piscina de estas que hemos visto todos en las ferias, que se meten dentro de una burbuja. Tendremos la Play, tendremos la Wii para que los niños puedan jugar al FIFA, al deporte de estos, pintacaras, un poquito más. Eso es desde las 4 de la tarde, del día 2 hasta las 6 que empieza el partido. Luego lo interesante es que el niño conozca a la albuera, que el niño conozca quién son los futbolistas nuestros, que el niño conozca quién es la segoviana. Los niños entrarán gratis al partido y los padres tan solo pagarán 5 euros. Ese mismo domingo por la mañana comenzarán las degustaciones gastronómicas. Y pues es una forma de que las familias de la gimnástica nos unamos allí, tomamos el bermud, tomamos la degustación y encima nos genera un beneficio para el club. La implicación social y empresarial está siendo cada vez más importante. La verdad es que estamos muy contentos, la mayoría de la gente ha renovado su abono de empresa, estamos cerca de 130 abonos de empresa, 122 me parece, y nuestra meta son 150, entonces mínimo. Entonces en ello estamos luchando, todavía nos quedan 30 por 90 euros, cualquier tipo de empresa, ya sea una peluquería, un bar, una droguería, tiene su banderín, su pegatina y su abono para acceder a cualquiera de sus clientes para ir a los campos de la segoviana a ver los partidos. También se ha confirmado que el 22 de octubre tendrá lugar una nueva cata de cerveza Sanfrutos.